Cómo no voy a quererte, si hay motivos para hacerlo Fuiste quien reconciliaste en mi cantar El lápiz con el cuaderno, no, ahora le voy a dar ya, no Y le quito a los aperos, al potro de la ilusión Para que le cambie el pelo, ya que el corazón y yo Acordamos un convenio que te íbamos a querer Porque lo que más quiero, fuiste la que me vio Volver a cantar de nuevo, y abrir de nuevo la musa Que inspiraba este coplero, pensé que no iba a llegar Quien remendara el potrero, donde un trope de traiciones Me lo mandaron para el suelo Gracias por ver el video